Hola mis crocheteras hermosas, hoy les vengo a mostrar este hermoso reino que hice La verdad me encantó, yo lo amé mucho Como ya saben pues desde noviembre se siente que viene diciembre Entonces pues nada, ya empecé a hacer arreglos y regalos nadineños Este precioso zonajero apenas aquí en Colombia, no sé si ustedes en su país cantan lo que son los villancicos Son muy populares lo que son las maracas, las cascabeles, todo eso Entonces aquí les dejo el tutorial, espero que les guste Lo hice con mucho amor para ustedes Espero que sea de su agrado, lo hago con mucho amor No se suscriban, compartan este video con sus amigas Realicen el trabajo, miren que es muy gratificante ver como les gusta mi trabajo y lo hacen Entonces muchísimos corazones, las amo muchísimo, que Dios las bendiga Besitos y abrazos, los quiero mucho Me di cuenta que ya vamos en 3 mil suscriptores Pues no sé, para algunos dirán, ay tan poquitos Pero para mí son realmente 3 mil personas que llevo en mi corazón Y las aprecio bastante Y que nada, que ustedes han hecho crecer este proyecto Y espero seguir creciendo y espero seguir teniendo tiempo Y hacer más y más cosas hermosas Porque el crochet se puede hacer de todo Es tan hermoso trabajarlo y ver el resultado Entonces las quiero mucho y gracias por su amor Por compartir, por todo Para hacer esta hermosa maraca Vamos a utilizar todo este material Lana hipoalergénica Especial para nuestros bebés De los siguientes colores Esto es como un café clarito, oscuro, negro, rojo, blanco Y por supuesto nuestro arito Bueno, entonces vamos a empezar A tejer La carita La cabeza de nuestro De nuestro hermoso reinito Entonces ya empezamos Para empezar Vamos a iniciar Haciendo Nuestro anillo mágico Y vamos a hacer Seis puntos bajos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cerramos Cerramos nuestro anillo mágico Jalamos Y hacemos Un punto deslizado aquí En el primer punto Y hacemos El punto deslizado Listo Ahora Hacemos con una cadena Y ahí donde se hizo El punto deslizado Mis queridas Vamos a hacer Un Dos Digo Un aumento Entonces va Son dos puntos bajos En el mismo punto Si Listo Ahí ya hicimos Ahora en el siguiente También un aumento En cada punto Vamos a hacer un aumento Para un total De Doce Puntos Bajos Entonces vamos cuando terminemos La fila acá Ok Aquí ya tengo Mis doce puntos Entonces Aquí donde empezó La fila Ya no vamos a hacer Punto deslizado Sino vamos a hacer Un punto bajo Y volvemos Y hacemos Otro punto bajo Ahí O sea Un aumento Listo Y ponemos Yo pongo aquí Mi agujita El marcador Para que ustedes No se me pierdan Acá Acá donde hicimos El primero Listo Ahora vamos a hacer Aumento Y un punto bajo Entonces ahí ya hicimos Un aumento Sigue un punto bajo Sigue un aumento Y sigue Un punto bajo Muy bien Listo Y así vamos a hacer Hasta llegar Aquí Bueno mis amores Aquí ya Terminé la tercera Vuelta Ahora en la cuarta Hacemos aumento Y dos puntos bajos Entonces va Un aumento Y uno Dos puntos bajos Pongo aquí el marcador Donde inició la fila Aquí Uno Dos Y el aumento Y acá Pongo el marcador Listo Entonces Sigue Aumento Y dos puntos bajos Uno Dos Y así vamos a hacer Hasta llegar aquí Bueno mis queridas Aquí ya terminé la cuarta Empezamos con la quinta fila Y vamos a hacer Aumento Perdón Vamos a hacer Aumento Y uno Dos Tres puntos bajos Listo Ponemos el marcador Acá Y hacemos Aumento Y tres puntos bajos Aumento Y tres puntos bajos Uno Dos Tres Listo Entonces así vamos a hacer Hasta llegar acá Listo Empezamos con la sexta fila Que es Un aumento Uno Dos Y Uno Dos Tres Y cuatro puntos bajos Listo Aumento Cuatro puntos bajos Y así Y así Hasta llegar aquí Tres Tres Cuatro Y cinco puntos bajos Aumento Cinco puntos bajos Aumento Cinco puntos bajos Y así hasta llegar acá Bueno 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 ya terminé aquí la fila siete Iniciamos con la fila ocho Que es un aumento Que es un aumento Un aumento Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Y seis Y así sucesivamente Aumento seis puntos bajos Así hasta llegar aquí Al final de la fila Bueno mis queridas Aquí ya terminé la vuelta Ocho Dos Cuatro Seis Ocho Ahora de aquí en adelante Vamos a hacer solo Punto bajo Sobre cada punto Y vamos a hacer así Diez filas Un total de diez filas Solo haciendo punto bajo En cada punto No olviden marcar aquí Donde inicia la vuelta Hacen el punto Y ponen el marcador Para que no se pierdan Y sepan cuántas filas Han subido Entonces De la fila ocho Tenemos que subir Diez filas más O sea deben haber Un total de dieciocho filas Listo Entonces nos vemos Cuando tengamos Esa cantidad de filas Para ver El siguiente paso Bueno Aquí ya tengo Las diez filas Ahora Vamos a hacer Disminución La disminución se hace así Cogemos la cadenita De aquí afuerita Aquí La siguiente también Tomamos Y lo pasamos Por las dos cadenitas Y hacemos Un punto bajo Ahí ya que he hecho Una disminución Ahora hacemos Seis puntos bajos normales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Listo Después de seis Otra vez volvemos A hacer Una disminución Tomamos La cadenita De aquí atrás La siguiente Y Tomamos Hilo La atravesamos Y Punto bajo Listo Y así sucesivamente Así hasta terminar Aquí la vuelta Donde se hace la primera disminución Ahí es donde termina Inicia la vuelta Y obviamente Pues en el punto de atrás Es donde termina Entonces nos vemos Cuando estemos acá Bueno Aquí ya Hice la primera fila Disminución Ahora En la siguiente Hacemos Disminución Y cinco Puntos Bajos Listo Entonces va Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Así Entonces vamos a hacer Disminución Cinco puntos bajos Y nos vemos Cuando terminemos La vuelta Ok Bueno La siguiente fila Vamos a hacer Disminución Disminución Uno Dos Tres Y cuatro Puntos bajos Disminución Cuatro puntos bajos Así Hasta terminar La vuelta Ya nos vemos Bueno Mis queridas Ya terminé La vuelta Ahora La siguiente fila Vamos a hacer Disminución Disminución Y uno Dos Y tres Puntos bajos Listo Entonces así Vamos a hacer Hasta terminar La vuelta Disminución Tres puntos bajos Disminución Tres puntos bajos Y así Hasta terminar La fila Ya nos vemos Bueno Mis queridas Ya casi Vamos a terminar La cabecita Entonces en la siguiente De fila Aumento Perdón Disculpen Disminución Entonces va Una disminución Más Uno Dos Puntos Bajos Disminución Dos puntos bajos Y así Hasta terminar La vuelta Yo creo que Dejamos ahí Y empezamos a rellenarlo De algodón siliconado Ya nos vemos Bueno Mis queridas Vamos a dejar así Y vamos a empezar A rellenar Nuestra cabecita De algodón siliconado De algodón siliconado Listo Le echamos Y le echamos Hasta que quede Bien 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 Pomponcita Ya nos vemos Bueno mis amores Mira así De bonita Tiene que quedar Vamos a terminar De Cerrar Nuestra cabecita Y Empezamos Ahora sigue Disminución Un punto bajo Listo Después de esa Después de Disminución Un punto bajo Sigue En todos Disminución Y cerramos La fila Listo Entonces ahí Ya hice La disminución Y el punto bajo Es que así Llenas un poquitico Ya un poquito Más difícil Pero tenemos Que hacerlo En esta fila Porque después Es más complicado Meter El Algodón Siliconado Entonces Ahí Una disminución Y sigue Un punto bajo Una disminución Un punto bajo Aquí El punto bajo Listo Seguimos Y así Hasta Terminar la fila ¿Dónde quedó la fila? ¿Dónde quedó la fila? Aquí Aquí quedó la fila Entonces cuando Terminen Por favor Nos vemos ahí Para Hacer la última fila Ok Listo Aquí Aquí ya Terminamos Esta vuelta Y ahora La última Que les dije Que era Disminución En la siguiente Disminución Ahí ya no hay Puntos bajos Ni nada Solo Disminución Y disminución Listo Entonces Así Y terminamos La fila Y empezamos A hacer Otra parte De nuestro Renito Precioso Ok Aquí ya Terminamos Ahora vamos A hacer Punto deslizado Y terminamos Listo Ok Ahora Vamos a hacer La trompita De nuestro Reno Y se hace De la siguiente Manera No la vamos A hacer circular Sino más Como Como Tipo Rectangular Listo Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer Tres cadenas Tres cadenas Tres cadenas Tres cadenas Estoy acá Porque No me deja Enfocar La cámara Entonces Vamos a hacer Uno Dos Tres cadenas Una cadena Para subir Y acá Sobre Esta Sobre Esta cadena No aquí Esta Sino La que sigue Vamos a hacer Un punto Bajo En el siguiente Otro punto Bajo Y en el siguiente Aquí en este último Vamos a hacer Tres puntos Bajos En ese mismo Punto Entonces Entonces va Dos Y Tres Listo Ahora Acá Vamos a hacer Un punto Bajo Y aquí En el último En el último En el último Hacemos Dos puntos Bajos Uno Y dos Ahora Ahora acá Donde se subió La fila Hacemos Un punto Elisado Perfecto Ahora subimos Con una cadena Y aquí Donde se hizo El punto Elisado Vamos a hacer Un aumento Entonces Uno Dos Puntos Bajos En el siguiente Sigue Un punto Bajo Y en el siguiente Punto Vamos a hacer Un aumento Uno Y dos En el siguiente Punto Otro Otro aumento Uno Y dos Y en el siguiente Punto Otro aumento Uno Y dos Bien El siguiente Sigue Un punto Bajo Y acá En el siguiente Punto Un aumento Uno Y dos Y en el siguiente Otro aumento Uno Y dos Listo Muy bien Ahora Acá donde se subió La fila Vamos a hacer Ya no vamos a hacer Punto deslizado Si vamos a subir De una vez De una vez A la otra fila Y vamos a hacer Un aumento Ahí Entonces Este es un punto Bajo Sigue Otro punto Bajo Ahí ya está Hecho el aumento Sigue Uno Dos Y tres Puntos Bajos Listo Aumento Tres puntos Bajos Sigue Aumento Uno Dos Y después Van a hacer Otra vez Tres aumentos Uno Dos Uno Dos Uno Y dos Listo Tres aumentos Ahora Ahora vamos a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Tres puntos bajos Ok 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 Ahora Vamos a hacer Dos aumentos Uno Dos Uno Dos Y quedo Perfecto Ah perdón Falta otro aumento Uno Dos Ok Bueno Ya en la cuarta fila De la trompita Vamos a hacer Un aumento Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Sigue Un aumento Sigue Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Y un aumento Ahora vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Y cinco puntos bajos Sigue Un aumento Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Un aumento Y un punto bajo Listo Ahí ya terminamos La cuarta fila Ahora De la quinta De cinco Seis Siete Ocho O sea Vamos a subir Cuatro filas Más Punto bajo Sobre cada punto Listo Entonces vamos a hacer Un total De ocho filas Nos vemos Cuando tengamos Las cuatro filas De punto bajo Sobre punto bajo Para Empezar a coser Lo que es la trompita Aquí en la cabecita De nuestra Renito Ok Aquí ya terminamos Ahora vamos a cortar Hilo Vamos a dejar Hilo suficiente Para coserlo A nuestra cabeza Listo Listo Que listo Que listo Que listo Que listo Bueno Ahora Vamos a hacer La forma De la nariz Como lo hacemos Bueno Aquí ya tengo Les voy a explicar Como hacemos La nariz Aquí en el centro Se acuerdan Que aquí hicimos Las tres cadenas Aquí es donde Hay la puntita Bueno Entonces De ahí vamos a subir Vamos a contar Una Dos Tres En la tercera fila Donde se ven Los aumentos Siren Aquí hay uno Y aquí está el otro Ahí son El extremo De cada uno Listo Entonces Para que no nos perdamos Vamos a poner Tengo desorden acá Vamos a poner un marcador Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí No nos perdamos Cierto Y entonces Por acá Por acá va el otro Ahí Lo siento Me subí como una fila más Es acá Aquí está el aumento Aquí está el aumento Aquí en esta La mitad Listo Y acá En el centro Hacemos Ya tenemos aquí Nuestra aguja Con nuestro hilo Insertamos acá Y empezamos A rellenar Entonces Quitamos esta aguja Y empezamos a rellenar Y a rellenar Y solamente vamos a poner Los extremos Que es el límite Donde vamos a llegar Sí o qué Listo Ahora Empezamos Así en cada En cada En cada Punto Donde se ve el huequito Ahí insertamos la aguja Y le hacemos Después rellenamos Listo Vamos a hacerlo Con mucho amor Con mucha paciencia Listo Vamos a hacerlo Y vamos a hacer Aquí en cada Mita Insertamos la aguja Y empezamos a rellenar Ok Lo insertamos acá Y ahora lo hacemos aquí A este lado Para que no se nos vaya a ver un volto Así todo feito Ok Lindo Y acá Aquí ya no la insertamos aquí en el centro Sino acá en esta esquinita Y la atravesamos Hasta acá Listo Para que no se vaya a ver esa costura Y se vea así Lindo Cierto Ok Entonces Boquita Pues boquita no Es así Una línea hasta aquí abajo Que indique que ahí es Nuestra naricita Entonces vamos a poner esto al derecho Y a insertarlo acá Listo Ahí quedó perfecto Lindo Ahora Acá Cortamos Porque yo no había cortado esto Ahora sí Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo Acá para que No se nos vaya a soltar Nuestra nariz Por el lado derecho Entonces Hacemos normal Aquí yo le hago doble Y listo Seguimos Pues yo le hago A estos noitos No sé ustedes Listo Ahora Cortamos Y ahí quedó listo Ahora proseguimos A pegarlo En la cabecita Procedemos Aquí la parte de abajo Busquemos una línea Donde podamos Coserla Ya les digo Bueno Aquí ya más o menos Marqué Donde van Entonces Vamos a empezar A contar Desde aquí De la coronita Vamos a contar Once filas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once En la fila once Ponemos Que es ahí Donde va a ir El límite De nuestra trompita Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte En la fila veintiuno Es donde va a ir El otro extremo Listo Y de ahí por allá Pues Tratar de De coserlo Que no nos vaya a quedar Torcido esto Cierto Entonces Entonces Procedemos Procedemos A coser De la mejor Manera Este reno Nos va a quedar Precioso Bueno 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 Aquí Listo Vamos a Insertar aquí Un Siliconado De la Trompita De nuestro reno Aquí Vamos a Como ando Listo Y ya Si Pues vamos a Terminar De coserla De coserla Trompita A nuestra A nuestra Cabeza A la Cabeza del reno No Y ahí Queda Echa Nuestra Trompita Bueno Entonces Vamos a Esconder Y Ya nos Vemos Para empezar A hacer Lo que Son las Orejas Y Los Cachitos Bueno Mis queridas Vamos a Empezar A hacer Las Orejitas Entonces Vamos a Hacer Un Anillo Mágico Vamos a Quitar Estos Retazos De Por Acá Y Vamos a Hacer Cinco Puntos Bajos En el Anillo Mágico Listo Entonces Va Uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Cerramos El Anillo Mágico Y Hacemos Punto Deslizado En la Segunda Fila Vamos a Hacer En cada Punto Un Punto Bajo O sea Cinco Puntos Bajos Entonces Vamos Hacemos Con una Cadena Y Hacemos Un Punto Bajo Dos Tres Cuatro Ay Perdón Cuatro Y Cinco Es Complicadito Un Poquito Difícil Pero No Imposible Cinco Listo Ahora Vamos a Unir Con Punto Deslizado Y En la Tercera Fila Vamos A Poner Esto En Tres Y No Nos Va A Quedar Vamos A Hacer Un Aumento En Cada Punto Serían Un Total De Diez Puntos Bajos Entonces Aquí Va El Primer Aumento Uno Dos Uno Dos Y Así Sucesivamente Hasta Tener Diez Puntos Bajos Listo Ya Nos Vemos Listo Aquí Ya Tengo Los Diez Puntos Bajos Y Aquí Donde Inicio La Vuelta Acá Hacemos Puntualizado Listo Lindo Ok Aquí Y Ahora En La Cuarta Fila Vamos A Hacer Un Aumento Cuatro Puntos Bajos Para Un Total De Doce Puntos Entonces Va Subimos Con Una Cadena Y Hacemos Aquí El Aumento Uno Dos Y Ahora Vamos A Hacer Cuatro Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Ahora Aumento Uno Dos Ahora Cuatro Puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Ok Ahora Cerramos Aquí Con Punto Deslizado Listo Ahora Vamos A Hacer Cuatro Filas De Punto Bajo Sobre Punto Bajo Si Entonces Aquí Son Uno Dos Tres Cuatro Vale Una Cuatro Entonces Serían En total Ocho Filas Entonces Vamos A hacer Cuatro Filas Más De Punto Bajo Sobre Punto Bajo Y Ya Nos Vemos Listo Bueno Mis Queridas Ya hice Las Cuatro Filas Pero Solo Una Fila Vamos A hacer Cinco Filas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Entonces En la siguiente Fila Vamos a hacer Una disminución Cuatro Puntos Bajos Listo Entonces Aquí Ya hicimos Una cadena Ahora vamos a hacer La disminución Y Cuatro Puntos Bajos Uno Dos Tres Y Cuatro Otra vez Disminución Y Cuatro Puntos Bajos Ahora Bueno Ya hice La disminución Ahora siguen Cuatro Puntos Bajos Uno Dos Tres Y Cuatro Ahora Aquí vamos a hacer Punto Deslizado Listo Ahora Vamos a hacer Ya les digo Ok Aquí ya Terminamos Y yo creo que Ahí ya podemos Dar por Terminada La orejita De nuestro Renito Y queda Perfecto Entonces Vamos a cortar Hilo Lo suficiente Para Coser Nuestra Oreja Y pegarla A nuestro Reno Listo Vamos a hacer la otra Exactamente igual Y ya nos vemos Para empezar A hacerle los Cachitos A nuestro Renito Y procedemos A los ojos Después Bueno Ya nos vemos Bueno Aquí ya hice Una orejita Ahora les voy a explicar Cómo hacemos Esa franja Blanca Esa franja Blanca La hacemos Con hilo Blanco Me encanta Tu lógica Omi Bueno Bueno Vamos a hacer No hacer Anillo mágico No, no, no Lo siento Por acá Vamos a hacer Cinco cadenas Uy Pero esto está Como muy largo Vamos a hacer Cinco cadenas Cinco cadenas Listo Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Nos devolvemos Haciendo Punto bajo En cada una Una O sea Sería un total De cuatro Puntos bajos Dos Tres Y aquí en esta Cuatro Listo En este último punto Vamos a hacer Otros dos puntos Bajos más Uno Y dos Ahora vamos a hacer En cada una Otro punto abajo Uno Serían dos Perdón Aquí van dos Y en esta Que es la última Y vamos a hacer Otro punto bajo Ahí mismo Ok Y así quedamos Y hacemos punto Deslizado Así queda Nuestra franjita Blanca Ahora vamos a dejar Hilo suficiente Para coserlo A nuestra oreja Así Cortamos este hilo Sobrante Y cogemos Nuestra aguja De coser Y empezamos A coserlo Aquí en nuestra oreja Así Entonces Lo colocamos De esta manera Y empezamos A coser Listo Entonces nos vemos Cuando tengamos Toda esta Franjita blanca Cosida Cosida Ahora escondemos Hilo Bien escondido Bueno Aquí ya Terminé de esconder El hilo blanco Ahora Vamos a coser Nuestra oreja Así De esta manera Vamos a coser Aquí en la parte De abajo Y aquí Tomamos Las dos puntas Y las unimos Así Ahí Ahí quedan Nuestras dos orejitas Ahora Vamos a hacer El cachito Del reno Uy Espera Que se me descoce Aquí un poquito Bueno Ya nos vemos Para empezar a hacer Los cuernitos ¿Qué?